Bueno, antes de comenzar con lo que traigo aquí preparado, he pensado decir unas palabras, unas palabras que la verdad que no traigo preparadas, es algo que necesito decirlo como nervense y sobre todo como una persona de 35 años que nunca ha pertenecido a la política. Vamos, yo no sabía lo que era estar aquí y me veo la necesidad después de ver lo que estoy viendo. Hay muchas cosas que no entiendo, no entiendo para nada, de verdad. El mundo de la política no me extraña absolutamente de que mi generación no esté metida en este mundo. Es algo alucinante. No quiero entrar mucho en crítica ni nada de eso porque la verdad es que todos sabemos cómo está el pueblo y eso es el discurso políticamente correcto. Que yo venga ahora y os diga que el pueblo está muy mal, no han hecho nada, en fin. Eso es lo que venimos escuchando. Pero yo me quedo con otra cosa. Me quedo con que hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde había gente cogiendo sitio a pleno sol en esquinas con una sombra, con una sombrilla, a las 5 de la tarde. Y eso me alucina. Porque a mí me dice ella, que es la líder, de que yo me vaya a las 5 de la tarde a coger sitio al sol y le digo que sí, que yo me voy, pero ella a mi lado. Y ella es mi mujer, pero sí, si no lo fuera, se lo diría igual. Yo me voy a la esquina. Porque solo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los primeros que van vais a ver en las esquinas cogiendo sitio? Ninguno. Y de verdad que son cosas que yo, como un joven que se mete en este mundo, porque esto es un mundo, no entiende. No lo entiendo. Después tampoco entiendo otras situaciones. Que hubo una persona con la cual estuve hablando y me dijo que era normal cuando un partido gobierna muchos años. Y es que veo miedo en la gente. Noto miedo. Personas que me dicen, Pedro, a mí me gustaría ir, pero es que yo no puedo posicionarme. Que no puedes posicionarte. Posicionarte ¿por qué? Por miedo. Miedo que dejen de comprar su negocio. Miedo a que le quiten las ayudas. Un miedo que la verdad no lo entiendo. De verdad yo no lo entiendo. Yo estoy aquí dando la cara. Ahora, mi posición es relativamente fácil comparar con ustedes que estáis aquí sentados. Porque yo tengo un respaldo. Yo tengo un respaldo. Pero que taches a alguien por pensar diferente a los que están ahora mismo gobernando, me parece mochornoso. Yo tenía la necesidad de decirlo. Una vez dicho esto, que era una necesidad que tenía, que no entiendo cómo es el mundo de la política actual. Quiero hacer un pequeño llamamiento. Y un llamamiento que lo hago a todos los que nos estén viendo y que no han venido. Porque me dicen que no pueden posicionarse públicamente. Tanto en redes sociales como en cualquier sitio. Y el llamamiento es si esta es la democracia que queréis. ¿Es esto una democracia? Porque yo no siento que esto es una democracia. En una democracia uno tiene que ser libre. No tiene por qué tener miedo a posicionarse de una forma o de otra y que tenga esas consecuencias en su vida. Me parece alucinante. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con la presentación. Bueno. Dame un segundo que me he saltado prácticamente todo lo que iba a decir. Bueno. Nosotros somos los primeros que damos el paso para no consentir muchas cosas. Entre esas, el miedo. No vamos a consentir. No voy a entrar mucho porque luego van a intervenir ellos. ¿No lo digas que tú? No, para nada. Pero somos un grupo de ciudadanos a los cuales a nosotros nadie nos ha dicho oye, tú perteneces a este partido y vas a ir por aquí. Y vas a hacer lo que yo te diga. Nadie nos lo ha dicho. Somos libres. Todas y cada una de las cosas que vamos haciendo, las que veis en redes sociales, las que ella habla, todo es porque nosotros lo creemos. Y creemos que es lo mejor para el pueblo. No tenemos a nadie que nos diga, no, Pedro, no puedes decir esto. Porque por eso decimos que no somos políticos. Y ojo, nos han catalogado por ahí de apolíticos. Una persona apolítica es una persona que no quiere saber nada de la política. No es lo mismo. Yo lo que no quiero saber nada es del perfil del político de hoy en día. De eso sí que yo no me reconozco. Y se me dice, no, es que tú eres un político. No. Yo soy una persona que está ejerciendo la política. Pero no me veo reconocido con ese perfil. Me gustaría empezar dando la palabra a Lidia. Porque ella, una de las condiciones que pusimos cuando nos dieron la oportunidad de presentarnos, una de las condiciones absolutas que pusimos es que no íbamos a permitir que nos dirigiesen la decisión. ¿Aconsejar? Sí. ¿Dirigir? No. Y bueno, ellos lo aceptaron. Por eso estamos hoy aquí. Y me gustaría que ella dijera una palabra hacia todo el mundo. Bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría presentarme. Yo soy Lidia Calvo. Pertenezco a la Dirección Nacional de Ahora Independiente. Y soy la responsable de campaña y comunicación del partido. Y también, en primer lugar, quería darles las gracias a los compañeros y compañeras de Nerva por invitarnos a este acto tan especial y tan importante para Nerva y para los nervenses. También me gustaría dar la bienvenida y agradecer la asistencia a los compañeros independientes candidatos y candidatas de los municipios de Aracena, Alájar y también de la Zarza, el Perlunal, que han estado aquí con nosotros. Y además están aquí y hemos querido estar aquí porque estamos convencidos de que a partir de hoy vamos a hacer historia en Nerva. Hoy comienza el cambio. Independientes, para aquellos que no lo conozcáis, NACED hace ya unos 12 años, fueron cuatro alcaldes independientes que decidieron unirse en coalición para poder darle voz a los pueblos. Y de ahí, con el paso de los años, se han ido sumando muchos compañeros a este proyecto hasta llegar a ser más de 30 municipios en Huelva y en Sevilla y además ser la tercera fuerza política de la provincia. A estos cuatro alcaldes, incluso la prensa, los llegaron a llamar locos por querer trabajar libres sin ataduras, sin que nadie les dijera lo que tenían que hacer. O lo que tenían que decir. Cuatro locos que antepusieron a sus municipios y su bienestar por encima de cualquier otro tipo de interés, trabajando desde la honradez, la transparencia y el sentido común. Y eso, pues, es ser independientes. Eso es lo que este grupo de vecinos y vecinas de Nerva han decidido ser. Y van a poder hacerlo libremente, con la única ideología de devolver. Nerva, al lugar que le corresponde. Porque nadie conoce mejor a vuestro pueblo que vosotros mismos. Conocéis su realidad, su abandono, y por eso sois los que sabéis cómo tenéis que solucionarlo. La gente, como vosotros, que estáis aquí apoyando a este grupo, está cansada de la política, está harta. Lo decía Pedro antes, los jóvenes no quieren participar de la política. Porque eso es a lo que nos han acostumbrado los partidos tradicionales. Partidos que solo han mirado siempre por sus intereses, por sus siglas, y bueno, y de paso algún carguito en alguna institución, lo sabemos y lo conocemos todos. Y además es curioso que en un pueblo de 5.000 habitantes se hayan presentado seis candidaturas. Una de ellas, que es la que ha creado el problema de dejadez y abandono, pues no lo va a solucionar. Por mucho que cambien de candidato o candidata. Y el resto... Y el resto, pues son todos políticos que vienen de otras formaciones, pues a ver si ahora, con otro nombre, pues tienen más suerte. Y la gente no es tonta. ¿Se me escucha bien? Sí. La gente no es tonta. Los nervenses no sois tontos. Y yo creo que sabéis perfectamente que la única alternativa real y fiable es ahora independientes. Es Raquel de Sider y su equipo. Un equipo y una candidata que nunca han estado en política. Que tienen su independencia... Yo creo que se me escucha bien, ¿no? Que tienen su independencia económica y profesional. Que vienen a pecho descubierto y arremangado a quitar con sus propias manos, si hace falta, esa hierba de más de medio metro que inunda las calles de Nerva y a tapar sus agujeros. Ya es hora de dejar de escuchar a vuestros vecinos decir que el pueblo está hecho una vergüenza. Es hora de ponerse a trabajar. Es hora de ahora independientes. Es la hora de Raquel de Sider y su equipo. Yo ya termino, pero sí me gustaría recordar que parece mentira que hace escasamente seis meses que Raquel contactara con nosotros. Inmediatamente yo capté su entusiasmo, su ilusión y sus ganas de trabajar por su pueblo. Y tanto ella como su equipo no tienen la necesidad de entrar en política, pero sí tienen la obligación moral de hacerlo por sus hijos y por los vuestros. Y créeme, amiga y compañera Raquel, cuando te digo convencida de que no nos hemos equivocado cuando confiamos en ti para encabezar este proyecto en Nerva. Estamos muy orgullosos. Gracias. Eres una mujer de bandera. Eres una líder nata. Trabajadora, es honesta y leal y sé que gobernarás Nerva con sentido común desde la transparencia y la cercanía. Tienes el empuje y las ganas, la ilusión y la valentía que te aporta tu familia y tu equipo. Nerva merece una oportunidad de cambio y contigo es posible. Ahora toca luchar, toca trabajar, ahora es el momento. Tenéis el mejor equipo, el mejor proyecto de ciudad y la mejor candidata. Y no tengo la menor duda de que a partir del próximo 28 de mayo tendréis a la mejor alcaldesa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, de nuevo estoy aquí. Ya no voy a soltar ninguna charla más, ¿vale? Voy a seguir el guión. Un segundito, por favor. Bueno, vamos a hablar de profesiones porque todas las profesiones se merecen un respeto, sea cual sea. Todas son dignas absolutamente. Pero hay que considerar que toda profesión tiene su lugar. Ustedes no pondrían un electricista como por ejemplo yo a dirigir un conservatorio. no pondrían un cocinero, por ejemplo, a llevar una escuela de deporte. No pondrían un albañil a llevar la administración de, por ejemplo, un gimnasio. Un ayuntamiento se merece un respeto como para elegir a la persona adecuada para dirigirlo. Y Raquel Delcider es la persona adecuada. Hay un refrán que dice que la sabiduría no te la dan los libros, te lo da la vida. Y ella tiene las dos cosas. La sabiduría de la vida y la sabiduría de los libros. Madre de tres hijos, los cuales crían como ella sola, bueno, conmigo, pero que no tiene ayuda de ningún tipo de, como algunas se piensan, de personas ayudantes. Tu madre, por supuesto. No viene de ninguna familia acomodada. Viene de una familia humilde. Un padre es un camionero y una madre ama de casa. Es decir, la vida no le ha puesto a ella las cosas fáciles para llegar a donde ha llegado. Todo lo ha logrado con su sudor y sus codos en caos estudiando. comenzó en sus estudios en derecho cuando la palabra abogada no existía. Existía la palabra abogado, pero la RAE no recogía la palabra abogada cuando ella empezó sus estudios. Es decir, que entró en un mundo que en ese momento era prácticamente de hombres, aunque a partir de ahí ya empezaron a entrar más mujeres. Fue el inicio. Es doctora en derecho penal y procesal, lo que le otorga algunas capacidades de comprensión, de reglamentos, estatutos, documentos oficiales que ningún candidato de los presentes tiene. Su día a día es defender los intereses de la persona que lo contrata. Ese es su trabajo. Y yo opino de que eso es la función de un alcalde. Defender los intereses de sus ciudadanos, sea cual sea su forma de pensar. Es mediadora civil y mercantil. Otro acometido que es principal de un alcalde. Mediar entre conflictos. Una mediadora, en este caso llevada a la realidad, mediará entre conflictos civiles que podemos tener cualquier ciudadano y mercantiles que tendría cualquier empresa. Es contadora repartidora de hacienda. Todos estos son títulos oficiales, no es que lo sean, son títulos oficiales. Es decir, que tiene la capacidad de saber qué es lo justo y equitativo en una herencia. Y si es capaz de saber lo que es una herencia, para los demás lo sabe también, porque una herencia es lo más complicado que hay en la vida. Y no olvidemos la parte humana. Ella no solo está preparada a nivel académico, tiene presencia, es una persona con una forzaleza impresionante, tiene un don de la palabra innato, que no todos tenemos. Es capaz de enfrentar cualquier situación por adversa que sea y además es y ha sido una persona comprometida por el pueblo. Y no ahora porque esté postulando en la alcaldía, lo ha sido de siempre. Ha sido la primera y única mujer en Nerva a realizar un pregón, un pregón taurino. Ha pertenecido a la Junta Directiva de la Banda, es secretaria de la Hermandad de la Universidad de Gran Poder y vicepresidenta del Club de Nerva Balonmano. Es una líder preparada, joven, con presencia, fuerte, independiente. Es la candidata perfecta y ella es quien va a levantar el pueblo como todos nos merecemos porque ella va a ser la próxima alcaldesa de Nerva. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar por el final a lo mejor pero creo que es lo más importante. Voy a empezar por los agradecimientos. Agradeceros a todos los presentes el haber venido. Agradecer también a Cassiano el ofrecernos sus instalaciones de forma desinteresada para cuantas reuniones, mítines y actos hemos tenido a lo largo de este mes. ¿Podéis bajar esto un poco? Yo creo que retumba, ¿no? ¿Ahora? No. Un poquito. Si lo pongo ahí no se escucha. Pues eso, agradecer a Cassiano su hospitalidad con su hotel. Agradecer también a mis padres su ayuda con mis hijos porque si no fuese así esto no sería posible lógicamente con tres niños. Agradecer todo su apoyo a mi marido, mi primer y principal fan como habéis visto y agradecerle también a estas 11 personas que tengo aquí que han creído en mí desde un principio y me han acompañado en esta nueva aventura. Merecen un aplauso. Voy a empezar por presentároslo a ellos como se merecen. Ahora sí que tengo que coger papel porque todos los títulos que he tenido todas las cosas no me las he de memoria. Tenemos a mi segunda de la lista la primera que creyó en mí y que dijo Raquel, si tú vas para adelante yo voy contigo y si el barco se hunde me hundo contigo. Ella tiene un grado superior en Administración y Gestión de Empresas es amante del deporte sobre todo del trail running ha realizado carreras a nivel provincial autonómico y nacional y algunas fueras también del ámbito nacional. Es un campeón veterana de la liga onubense CXM que son carreras por montaña y pertenece a la directiva del Club Ruler de Nerva a la hermandad de San Antonio de Padua y al club abril de la CICI. Ella es Isabel Elisa Isabel Vázquez Maestre. Tenemos el segundo es un hombre al que le propuse venir en mis listas y me puse una condición. La condición era que yo fuese la líder del grupo. Me dijo sí, voy contigo en un grupo político porque tú vayas como candidata si no, no voy. Él es técnico electricista oficial de primera mantenimiento integral de edificios e instalaciones en el hospital de Minas de Río Tinto. Delegado de Sindicato y representante de los trabajadores en su centro de trabajo desde el año 2015 en defensa de los derechos laborales y ha negociado el convenio colectivo para el sector de montaje de la provincia de Huelva. Emilio Olivera Cuellar. En tercer lugar uno de mis quintas que desde que se enteró de mi proyecto no dejaba de preguntarme cómo lo vas a hacer cuáles son tus ideas todo esto por WhatsApp porque él actualmente no vive en Nerva hasta que un día le dije tú estás muy interesado tú quieras venir en las listas conmigo y no se lo pensó me dijo que sí. Él es un emprendedor trabajador desde los 17 años su principal profesión es relojero pero es tan emprendedor que ha emprendido multitud de negocios en la hostelería una clínica estética un estanco y todo ello se debe a su espíritu yo creo que rebelde y propio de la generación del 78. Ha sido durante ocho años presidente de la Peña del Barça veinte años participando en los carnavales de Nerva ha llegado a actuar en el Gran Teatro Falla y actualmente por circunstancias de la vida no puede acompañarnos porque trabaja y vive en Sevilla un aplauso que llegue hasta allí y en los cuches Julio Barba Naranjo ahora vamos con el más jovencito de la lista técnico superior en administración y finanzas técnico superior en sistemas informáticos y técnico en explotación de sistemas informáticos autónomo empresario tiene su propia tienda de informática y además es voluntario de la Cruz Roja Josué León Silva es decir técnico entre dos actualmente es el encargado de mantenimiento integral de edificios de instalación en el hospital de Inaz del Río Tinto llevando una plantilla de 34 trabajadores amantes del deporte y el esposo que me aguanta todos los días Pedro Jesús Pato Valle después tenemos una mujer que es amiga mía de toda la vida desde que nuestros hijos nacieron ella no es de Nerva pero vino de visita y se enamoró no solamente de su marido se enamoró de este pueblo y de su gente y decidió quedarse aquí es una luchadora actualmente autónoma y está viendo la situación en la que se encuentra el pueblo y ella dice yo no soy de aquí pero quiero seguir viviendo aquí y que mi hijo no se tenga que ir de este pueblo cuando yo me tuve que ir del mío Virginia Carrasco Ramos vamos ahora con un trío de mujeres técnico en cuidados auxiliares de enfermería técnico en atención de personas en situación de dependencia actualmente trabajadora de auxiliar de ayuda a domicilio y su marido tiene una empresa bueno por todos conocida de toda la vida ¿no? Marta Contreras vamos con la tercera mujer es auxiliar administrativo técnico en administración y finanzas tiene un técnico o grado superior en secretariado es miembro del comité de la Cruz Roja de Nerva trabaja también en el colectivo de mayores y como hobby tiene una empresa de decoración con globos ella es Lara Garrido después tenemos él me lo va a permitir que se lo diga pero es el friki del grupo con el que más nos reímos que nos hace parodia de todo lo que veo por ahí que son muchas autónomo un luchador también cuando tuvo que dejar su trabajo que no de su padre lo puedo decir decidió emprender su propio trabajo y actualmente tiene su empresa junto con su mujer autónomo también él es Manuel Hernández y ahora voy a presentar al publicista y relaciones públicas del grupo el que más publicidad me da el que más gente me atrae el que más votos me está pidiendo ahí en la barra es un trabajador desde antes y un luchador desde mucho antes de tener la mayoría de edad yo me siento muy orgullosa de que sea mi cuñado la verdad porque es muy trabajador y él es bueno tengo que decir una cosa que si que él supiera que yo ya estaba emprendiendo este proyecto me llamó un día y me dice cuñado tú te tienes que presentar para alcaldesa y digo pues ven en mi lista que yo ya estoy organizando algo abrazo a los madres y ahora tenemos a la mamá del grupo la que nos da siempre un toque de nos pone los pies en el suelo muchas veces cuando vemos cosas por ahí que nos indignan y nos dice bueno tranquilizarse que tenéis que pensar las cosas mejor no es tan malagueras que no es bueno ella estudió bachiller se ha dedicado toda la vida a darle la voy a describir tal y como ella me ha pedido que lo haga se ha dedicado toda la vida a darle a sus tres hijos educación y honradez y a que sean humildes y trabajadores actualmente cuida de su madre y anteriormente lo ha hecho de su padre y de su hermana dice que no tiene premios ni estudios solo lo que le dio la vida pero que duerme con la conciencia muy tranquila que mayor premio que es y del último no traigo escrito nada del último no traigo escrito nada porque bueno me coloco su vida igual que es la mía tengo fotos tengo fotos de estar yo en el carrito y lo he agarrado a mi carro al lado y os puedo decir lo que todos sabéis porque lo conocéis es un luchado también trabajador en el negocio familiar desde muy pequeño ha heredado el negocio de sus padres y actualmente lo dirige él solo con dos establecimientos abiertos es el último de la lista porque fue el último que se lo dije porque estoy segura que se lo digo el primero está aquí como candidato Juan Francisco Ramos bueno y una vez presentada la lista vamos a ir con esta especie de yo no me gusta llamarlo miti porque como dice Pedro y hemos dicho siempre no queremos ser políticos porque no tenemos el perfil de los políticos de hoy en día no sé si conocéis el efecto mariposa el efecto mariposa es para aquellos que no lo sabéis un pequeño acto que lleva a cabo una persona pero hace que cambie el rumbo de la historia y eso es lo que me ha pasado a mí con esto un día salía de un entrenamiento de balonmano de mi hijo y el padre de otro niño me dice en un grupo político ha salido tu nombre tú te quieres dedicar a la política y yo sin preguntarle ni tan siquiera las siglas le dije que sí le dije que sí porque por todo he sabido la situación en la que se encuentra nerva y ya estaba yo cansada de quejarme sentada en el sofá y no hacer nada por mi pueblo estamos viendo a lo largo de todos estos días en facebook que es el medio de comunicación más común hoy en día el estado tan lamentable de suciedad y deterioro en la que se encuentran sus calles el estado de suciedad y deterioro en la que se encuentran sus jardines parques para niños que no hay las infraestructuras lo dirá hasta la sociedad el baño está hoy en auge aquí en Nerva y el pabellón cuando llueve no pueden entrenar los niños bueno ni los niños ni los veteranos porque se moja las asociaciones nos han comentado también que se sienten totalmente abandonadas por el ayuntamiento no tienen ayudas de ningún tipo por parte de ellos les piden que al menos lo tengan informado de las subvenciones que existen y cuando van a preguntar ya se les han pasado los plazos es una continua queja la de las asociaciones todas y cada una de ellas porque nos hemos reunido con casi todas y todas nos comentan lo mismo se sienten abandonadas por parte del ayuntamiento igual ocurre con los comerciantes los comerciantes la mayoría son bueno la mayoría no cuando eres comerciante es que eres un emprendedor y vas al ayuntamiento proponiendo ideas ideas que en ningún momento te tienen en cuenta en ningún momento te dicen que estás loco y bueno es que yo están más tranquilos sentados en sus sillones no sé si sabéis que la campaña de Navidad incluso bueno las fiestas que se hacen en el centro del pueblo es porque los propios comerciantes ponen de su parte para hacerse para que se realicen e incluso la campaña de Navidad han sido los propios comerciantes los que han puesto el dinero para que se haga la campaña de Navidad y todos se quejan de lo mismo me dicen pero es que después el ayuntamiento al hacerse la foto sí que viene campaña de Navidad del ayuntamiento de Nervas no es de los comerciantes ¿qué os digo del resto de asociaciones? si es que todos se quejan de lo mismo abandono total y absoluto por parte del ayuntamiento ¿qué me decís de la juventud? la juventud no tiene futuro aquí en Nervas no hay fuentes de trabajo el único trabajo que hay es el que ellos le dan a quien ellos quieren dárselo a su primo a su tío a su abuelo o al abuelo ya no pero el cuñado ¿por qué? porque han convertido el ayuntamiento en un negocio familiar y eso no lo digo yo se lo sabe todos y cada uno de vosotros aquí solo trabajan quienes ellos quieren pero es que la juventud ya no es que no tenga solamente el trabajo es que no tiene ni un sitio donde divertirse es que mi hija con 14 años ya me dice los fines de semana que si quiere ella Río Quinto y yo lógicamente hay veces que la dejo porque va con los padres de las demás y otras veces que lógicamente no pero no me gustaría que esto siguiera así me gustaría que mi hija no tuviera que irse a ningún sitio cogiendo un coche para salir de fiesta el turismo el turismo súper abandonado también me cuenta que hay un empresario aquí en Nerva que les ha propuesto el crear un punto de información turística que es una idea bastante buena que quien venga aquí a Nerva sepa el recorrido que tiene que hacer y las cosas que puede ver que son muchas y tampoco hay punto de información turística y mucho menos una oficina de turismo y los ciudadanos que os digo de los ciudadanos no os quiero aburrir pero ¿cuántos son los que cada día vienen a mi despacho a gastarse el dinero? porque el ayuntamiento no les soluciona problemas que podrían hacerlo a mí en mi trabajo no tengo que cobrar pero me duele me duele que alguien tenga que gastarse el dinero cuando el ayuntamiento gratuitamente podría solucionar ese problema van al ayuntamiento le dicen que presenten una instancia a la que nunca tienen respuesta si van de nuevo le dicen te pidan una cita para hablar con alguien pero es que esa cita nunca se la ha dado es decir no estamos abandonados este pueblo no está abandonado sus calles sus parques sus jardines sino los propios ciudadanos estamos abandonados y eso no lo digo yo eso lo sabéis todos y cada uno de vosotros porque si no pertenecéis a una asociación pertenecéis a otra y lo estáis sufriendo entonces cuando a mí me propone este hombre que yo me vaya a ese partido político pues digo que sí porque considero que Nerva necesita un cambio pero como ha dicho Lidia no un cambio de caras ni de nombres ni de listas necesita un cambio del partido político que lleva tantos años gobernando en este pueblo y que lo ha llevado a la situación a la que lo ha llevado necesitamos un partido que sirva al pueblo pero que no se sirva del pueblo que es muy diferente y en mi vídeo de presentación dije que iba a decir cosas que nunca te diría un político y esta que voy a decir es una de ellas para los grandes partidos políticos los partidos tradicionales la política y las elecciones es como un partido de fútbol ellos tienen su equipo en el mismo momento el que ve que uno de los jugadores ya no le sirve lo sientan en el banquillo y sacan a otro jugador es así pero ¿qué pasa? que el entrenador es el mismo van a jugar todos de la misma forma y eso lo llevamos viendo el nero aquí muchos años desde Villalba han pasado muchas caras por este ayuntamiento pero todos han actuado de la misma manera todos absolutamente todos la acodación de esto hay otra cosa que nunca te va a decir un político en España y es que en Estados Unidos que va un año en luz por delante de nosotros y eso que la vigésimo segunda enmienda es del año mil novecientos y algo la vigésimo segunda enmienda de los Estados Unidos no permite a un partido político legislar más de dos legislaturas seguidas ocho años porque entienden que eso les lleva a la corrupción porque entienden que cuando ya ha pasado tanto tiempo necesitan un cambio porque el partido político que entra el nuevo va a solucionar los problemas que el anterior ha creado y que ellos no han podido solucionar y Estados Unidos va por delante de nosotros eso nunca lo va a decir un político aquí en España porque los políticos quieren estar en el poder de por vida aquí en España quieren estar en el poder de por vida ¿qué ocurre cuando estoy en ese partido político? que veo que es más de lo mismo y decido salirme y no es que lo diga yo Elizabeth que estaba allí conmigo es testigo de que allí se estaban anteponiendo nuevamente los intereses personales a los intereses del pueblo y las dos horrorizadas nunca mejor dicho decidimos irnos y es cuando las dos hablando esa noche que nos salimos dijimos no nos podemos quedar calladas es que no podemos quedarnos callados y ver como se siguen riendo de nuestro pueblo y de todos nuestros ciudadanos con lo que hay y con lo que está por venir tenemos que hacer algo y es cuando damos el paso a la enfrente y nos encontramos con ahora independientes ahora independientes que es el partido político que estábamos buscando y ahora voy a contar porque es el partido político que estábamos buscando como ya se ha mencionado aquí ahora independientes es un partido político que no nos impone ideologías que no tiene ningún tipo de mochila política como ellos dicen es un partido político en el que no hay entrenadores aquí no hay entrenadores que nos saquen y nos metan del campo de juego aquí nos dejan total y absoluta libertad para poder gobernar nuestro pueblo como nosotros queramos porque como ha dicho yo anteriormente única y exclusivamente los ciudadanos sabemos cuáles son los problemas que tiene el pueblo no nos lo va a venir a decir un político de fuera y por eso mismo no nos va a venir ningún político de fuera a decir cómo tenemos que solucionar nuestros problemas porque nosotros lo sabemos mejor que nadie y por eso decidimos quedarnos con este partido porque es un partido en el que a mí no me escribe lo que tengo que decir ni me escribe lo que tengo que leer ni me dice cómo me tengo que vestir ni mucho menos porque yo soy la misma con unas elecciones y sin unas elecciones soy igual de cercana con elecciones y sin elecciones ahora voy a hablar un poquito un poquito solo de nuestro proyecto porque el programa electoral os lo va a explicar mejor Emilio nosotros no vamos a prometer grandes cosas si si estabais esperando lo contrario siento defraudaros pero no vamos a prometer nada que no podamos cumplir vamos a ser realistas vamos a tener los pies en el suelo vamos a empezar desde abajo porque Nerva necesita ser reconstruida desde los cimientos vamos a empezar por arreglar sus calles por arreglar sus parques por arreglar sus jardines y sobre todo por buscar trabajo para todo el mundo y por incentivar el turismo para que los negocios que tenemos hoy en día puedan puedan verse subir todo ello lo vamos a hacer desde la cercanía desde la transparencia y desde la participación ciudadana porque yo personalmente quiero un pueblo justo quiero un pueblo en el que no existe el tráfico de influencias ni el amigismo quiero un pueblo sin delincuencia en el que existe igualdad de oportunidades para todo el mundo a la hora de encontrar trabajo que se respeten los derechos y las libertades de todos los ciudadanos y que si son conocedoras de la comisión de un delito dentro del ayuntamiento yo como alcaldesa ya puede ser el que haya cometido el delito de mi lista o de otra lista no lo voy a tapar yo misma me voy a encargar de perseguirlo porque aquí no estamos para robar aquí estamos para levantar nuestro pueblo no robarle a nuestros vecinos quiero un pueblo en el que se cobre por trabajar no en el que se cobre por estar sentados en sus sillones lamentándonos de la deuda que tenemos de que no hay dinero de que cierta empresa no paga su cano y mientras el pueblo como está pues si no hay dinero y si la empresa no paga su cano hay que buscar trabajo hay que buscar inversores fuera de Nerva como este grupo ya ha hecho buscar gente que quiera invertir y tenemos un grupo un multinacional que está deseando que servidor haga sus elecciones para venir a invertir en Nerva y para crear empleo este grupo ha hecho en dos meses lo que no ha hecho otro en cuatro años nos hemos reunido con todas las asociaciones nos hemos pateado y lo sabéis por el facebook todas y cada una de las barriadas denunciando el estado de su calle y la falta de limpieza hemos buscado trabajo para este pueblo hemos buscado inversores y mientras que han hecho el resto de partidos pues yo les voy a decir lo que han hecho sentarse a ver nuestro facebook para copiarnos nuestras palabras nuestras ideas nuestros videos y para ir arreglando lo que nosotros vamos denunciando eso es lo que han hecho el resto de partidos y ya voy a acabar para dejarle paso el video y quiero daros una noticia que tampoco nunca la va a dar un político menos aquí en Nerva seguro que eso no me lo han copiado o no me lo van a copiar y lo que voy a decir estaba quedando grabado por las cámaras donde a Minera yo como soy abogada pues siempre voy con las pruebas por delante pero si queréis alguno sacar el móvil y grabarlo para el día de mañana tenerlo como prueba lo podéis hacer esta candidata el día que llegue a la alcaldía no se va a poner salario no voy a cobrar sueldo porque no lo necesito porque prefiero que lo que yo pudiese ganar como alcaldesa se invierta en calles parques en turismo en nuestro pueblo que se invierta ese dinero en nuestro pueblo eso es insegura que ningún candidato me lo va a copiar seguro que no seguro que no Emilio buenas tardes a todas y a todos diálogo y respeto respeto hacia los demás hacia las demás candidaturas es de apreciar que en esta legislatura se presenten seis candidaturas pero también es signo o es síntoma de que nuestro pueblo desgraciadamente necesita que la ciudadanía dé un paso al frente y se postule y se posicione cada uno con sus ideas con sus ideologías y se trate de solventar todas aquellas situaciones dificultosas a las que actualmente nos estamos enfrentando ¿no? todos estos partidos tienen algo en común y es que muchos de ellos o la gran mayoría de ellos se han presentado en otras elecciones con lo cual les respalda cierta experiencia en este campo nosotros somos al final ciudadanos cada uno nos dedicamos a nuestras profesiones tenemos la tranquilidad en nuestro hogar como dice Raquel no necesitamos ningún salario extra del ayuntamiento ni de los ciudadanos por lo cual pues esa despreocupación la tenemos ¿no? pero ya os digo respeto si ese respeto prima por delante de de otros otros aspectos que hemos vivido de aquí para atrás como la confrontación como como la riña de muchos plenos que hemos todos hemos vivido ¿no? que en muchos casos eran vergonzosos por lo menos así lo he lo he vivido ¿no? pues si prima eso pues quizás que nuestro pueblo se beneficie de que en suma todos los partidos políticos que se presentan salga el que salga muy probablemente pegando el respeto y el diálogo salga beneficiar a la ciudad en casa desde pequeño los valores no es que mi casa sea especial pero como en el resto de viviendas en el resto de casas ¿no? de este pueblo lo que ha primado siempre ha sido el diálogo el llegar a un consenso el hablar las cosas y creo que es algo también igual que el respeto que quizás que le falte también a esta a esta clase a la que ahora nos vamos a dedicar ¿no? a la clase política ¿no? aunque como decimos no somos políticos ni queremos dedicarnos a ello ¿no? también la palabra en estos últimos años en mi caso pues me ha acompañado en la representación sindical de mis compañeros y soy conocedor de que la palabra es la que al final te lleva al mejor de los consensos al mejor de los convenios al mejor de los acuerdos que al final son los que facilitan el día a día de los trabajadores en política para mí es exactamente igual aunque no tengo experiencia pero entiendo que tiene que ser exactamente igual ¿vale? a través del diálogo a través de poner por delante siempre al ciudadano y de que estamos obligados a llegar a un punto en común de entendimiento y siempre que eso vaya por delante pues muy probablemente también salga beneficiado el ciudadano ¿no? es también con la palabra que este grupo de compañeros y compañeras que nos acompañan hoy pues hemos decidido dar un paso al frente y presentar esta candidatura basada principalmente también en las palabras que nos transmiten los ciudadanos allí por donde hemos ido pasando también las asociaciones nos han dado su palabra y nos han expuesto cuáles son sus inquietudes cuáles son sus demandas sus reivindicaciones y en qué podemos ayudarles en el caso de que nos deis la confianza suficiente como para poder desempeñar esas funciones ¿no? ahora con la palabra también emerge en Nerva ahora independiente es algo por lo que estamos también bastante orgullosos en el sentido de que no nos imponen como decía Raquel antes ningún tipo de ideología ni nada por el estilo ¿no? por lo cual tenemos plena libertad a las manos libres para que lo que consensuemos todo lo que estamos aquí vaya siempre en beneficio de la ciudadanía sin que ningún partido político tenga que decir qué hacer al respecto ¿no? lo que lo que viene a ser en otros partidos políticos la dependencia ¿no? a ello ¿no? con dos palabras transparencia y cercanía sumadas a las siglas de nuestro partido ahora independiente nosotros votulamos y conformamos un proyecto político con un programa electoral que ahora trataré de explicarlo sin entrar en demasiado detalle sin profundidad demasiado porque estamos todavía en un periodo de pre-campaña hasta esta noche hasta las 12 de la noche y no entramos en campaña profunda y no voy a entrar tampoco en demasiado detalle ¿no? también para que como dice Raquel no nos copien demasiado ¿vale? perdón no es lo mismo hablarle a los compañeros de trabajo que hablarle a la ciudad de Lina ¿vale? en el apartado del área de economía nosotros la queremos ligar y entenderlo así porque nosotros no lo hemos visto de otra forma a la transparencia es algo que ha brillado con su ausencia en estos últimos años y para nosotros es una falta de respeto hacia la ciudad perdón hacia la ciudadanía el que en el portal de transparencia de la web del ayuntamiento no estén publicadas las cuentas actuales actualizadas del consistorio ¿no? entonces nosotros sí queremos que en ese sentido nuestra impronta vaya a reflejar ¿no? y se publique el estado de cuentas actualizado normalmente el ejercicio es anual pues para que la ciudadanía sepa exactamente en qué se está invirtiendo el dinero los recursos económicos que precisamente provienen de los propios ciudadanos y de sus impuestos ¿no? también realizaremos y tenemos pensado realizar un estudio de bonificación de impuestos para algunos colectivos como son por ejemplo el de los menores de 35 años autónomos familias numerosas y inversiones en energías renovables ¿por qué estos colectivos? porque entendemos que desde el ayuntamiento se debería de promover este tipo de colectivos los menores de 35 años que decidan quedarse en nuestra localidad no pueden ver abultada el gasto económico que supone afrontar o construir una nueva vivienda una reforma pensamos que como poco la colaboración del ayuntamiento tiene que estar ahí con esos jóvenes menores de 35 años que deciden quedarse en nuestro pueblo algo que todo el mundo deseamos sobre todo los que tenemos hijos autónomos los autónomos son los que sostentan no solo en Nerva sino en extrapolables a todos los niveles los que sustentan al final la economía de nuestros países mayormente cuando las cosas se tuerden pensamos que es justo que desde el ayuntamiento también se revierte esta situación y se se trata de bonificar aquellos impuestos que tienen que pagar los autónomos aquellas tasas aquellos impuestos municipales y que ahí pues el ayuntamiento también tiene algo que decir en ese sentido las familias numerosas pues si ya difícil iría a una pareja de Zagales imaginaros una familia numerosa lo que supone a día de hoy todo lo que se pueda ayudar en ese sentido también el ayuntamiento debería hacer esa excepción y en lo que les compete en cuanto a tasas y demás pues ese tipo de gravamen que se minimizara lo máximo posible en cuanto a las energías renovables exactamente igual con el cambio climático que nos viene arrasando aunque no es de otra forma como lo estamos viviendo en estos últimos días creo que todos formamos parte y tenemos que intentar y tratar de reducir la huella de carbono en el medio ambiente sobre todo por el futuro de nuestros hijos y si alguna familia decide hacer una inversión en este sentido como poco el ayuntamiento debería de facilitarle este tipo de inversiones y no encima engrosarlas y aplicarle unos impuestos que en muchos casos le ha abusido y sé de lo que hablo en el área de empleo también hemos venido sufriendo una injusticia aunque en tiempo sí que se llevó a cabo una bolsa de empleo en este ayuntamiento pero ya hace bastante tiempo no sé por qué razón ni por qué motivo esa bolsa de empleo se suprimió y dio paso a lo que ha explicado Raquel Ante esa aparente red clientela o esa especie de favoritismo que se tiene dependiendo de qué tipo de carneo afiliativo tenga y hacia qué partido político o qué afinidad tenga es algo que como dice Pedro antes también al principio más en su algor un poco más joven que alucina es algo que a muchos nos sobrecoge en un estado democrático la libertad es plena para todos los ciudadanos y un derecho fundamental constitucional que ha incluido la constitución como el derecho al trabajo al empleo no puede verse restringido por ningún tipo de interés partidista y eso es algo que no tenemos que mirar mucho y es algo que pensamos que podemos tratar desde ahora independiente en ese sentido pues promocionaremos una bolsa de empleo real efectiva rotatoria y llevada a cabo con total transparencia para que cualquier ciudadano pueda consultar en todo momento en qué posición de ese listado se encuentra y qué aspiración tiene a los posibles puestos de trabajo eventuales que puedan venir en el ayuntamiento a través de subvenciones o cualquier otro tipo de empleo también intentaremos dar un nuevo impulso a la inversión de grandes empresas en Nerva con la que hemos iniciado como ha comentado antes Raquel ya una nueva primera toma de contacto no nos vamos a quedar ahí lógicamente intentaremos tratar con otras empresas algunas ya existentes aquí ahí apelo nuevamente a la palabra y al diálogo y lo dejo ahí como dije antes hay todavía una campaña entera por delante os invito a que a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación más concretamente nuestros medios de comunicación Onda Minera Radio Televisión Nerva podáis asistir tanto a los debates televisivos que la próxima semana se sucederán a lo largo de toda la semana como también las cuñas publicitarias que ya se han grabado y que se irán retransmitiendo también durante toda la campaña ahí Raquel desglosará y ampliará toda la información de todas estas áreas y de todo lo que hemos recogido en nuestro proyecto lo que decía Raquel no tenga las manos libre infraestructura pretendemos pretendemos realizar un estudio para la mejor de la infraestructura urbanística que tiene Nerva comprendiendo el viaje público las zonas recreativas infantiles parques jardines zonas verdes rurales alumbrados e instalaciones municipales y deportivas es algo de lo que Raquel ha comentado ya antes y creo que todo el mundo lo sabemos es lamentable el abandono y la situación en la que se encuentra y pensamos que hay que hacer en este sentido un esfuerzo bastante grande para que se adecenten como mínimo todas las infraestructuras y que no supongan un riesgo como está pasando ya para los ciudadanos sobre todo para las personas de avanzada edad no se merece Nerva estar en la situación en la que se encuentra también plantearemos una nueva estructuración de locales de comidad constitorial para ponerlo a disposición de nuevos emprendedores asociaciones y clubes esto quiere decir que no sé si afortunadamente porque también de cierta manera es una carga porque hay que mantener esos edificios supone que en poder del ayuntamiento o de todo londres bens hay a disposición una serie de locales y volvemos a lo mismo no puede haber favoritismo para que a una persona se le dé y a otra no el mismo derecho tienen unas asociaciones que otras el mismo derecho tienen a disfrutarla y pensamos que en ese sentido habría que hacer una nueva reestructuración y ver cómo se distribuyen esos locales también hemos pensado en la centralización de edificios municipales esto quiere decir que nuestro ayuntamiento el edificio principal de nuestro ayuntamiento pensamos que es suficientemente grande como va a albergar algunos de los servicios que se están dando fuera del concepto con el consiguiente cargo a las cuentas y en definitiva a la deuda municipal yo creo que a nadie se le escapa que un edificio abierto conlleva un mantenimiento conlleva unos gastos de luz, de agua de todo tipo de limpieza y si esos servicios se pueden dar se pueden recoger dentro del edificio central que tenemos en el centro de nuestra localidad pues como un poco estudiarlo y ver las opciones que hay recursos humanos hay que optimizar los medios personales que dispone el ayuntamiento de que dispone el ayuntamiento y sobre todo acercarlo a los nervenses y a las nervenses es el servicio que se le debe prestar eficaz y cercano no basta con venga usted mañana con la instancia rellena o llévela hasta que el sitio llévela a otro sitio tiene usted que traer esto tiene que estar hay que prestar un servicio bastante bastante más próximo a la ciudadanía no debemos obviar algo que se presupone en todo funcionario o en todo servidor público y en la vocación ¿vale? tratamos con personas vamos a tratarlas como se merecen ¿vale? no olvidemos que al final son ellos los que pagan nuestros salarios y en ellos pues también nos va parte del empeño ¿no? en que el personal laboral de nuestro ayuntamiento comprenda que se debe a su ciudadano ¿vale? lo haremos saber participación ciudadana perdón juventud me he salvado me he saltado un área este área ya Raquel también ha dado una pincera actualmente se encuentra bajo nuestro punto de vista bastante estancada y pensamos en la activación de este área y en incentivar también la participación de los jóvenes e implicarlo en las distintas áreas de nuestro ayuntamiento para que realmente conozcan la diversidad que hay en nuestro pueblo ¿no? hay muchas formas de implicar la juventud se puede implicar desde el empleo a través de contratos de formación y que no me digan que no hay subvenciones que no me digan que no hay posibilidades porque son inciertos siempre las hay cuestión de buscar nada de eso tenemos referencias de otros ayuntamientos en los que tienen personas dedicadas exclusivamente a gestionar estas subvenciones a buscar esas subvenciones y a orientar a la ciudadanía en este sentido entonces también pensamos que es un esfuerzo que merece la pena realizar participación ciudadana en nuestra intención también fomentar esta participación en las distintas áreas del ayuntamiento también este sentido se ha dado un avance y tenemos pensado algo que en tiempo también se realizó pero que por circunstancia me imagino que se ha dejado hacer llevar a cabo una jornada de puertas abiertas e interrumpidas en turnos de mañana y tarde con completo acceso a los concejales y a la alcaldía que menos que menos que un equipo de gobierno que se posture a servir a la ciudadanía esté accesible y no se esconde detrás de unos muros y detrás de una agenda ¿vale? es algo que también nos enerva el que los problemas de la ciudadanía no sabemos muchas veces la gravedad de ellos tengan que verse abocados a este tipo de listados o a este tipo de imposiciones ¿no? intentaremos también que los medios actuales pensamos que no son malos sean eso sí un poco más válidos por decirlo así ¿no? hay medios telemáticos para gestionar algunas tramitaciones que pensamos que sí que son válidos pero que también es cierto que se pueden optimizar ¿no? y facilitar también la vida ciudadana no todo el mundo tiene acceso a redes sociales perdón a los medios telemáticos no todo el mundo tiene la capacidad de a través de un ordenador gestionar una tramitación de un documento y por eso también pensamos que es imprescindible que un equipo de gobierno esté próximo y esté cercano eso sí es cercanía como decía Raquel a los vecinos y vecinas de este pueblo ¿no? seguridad es otra realidad que pensamos que también se le puede abortar una mejora sí que es cierto que hay un mecanismo que es la Junta de Seguridad Ciudadana que funciona pero que también pensamos que le faltan recursos al igual que también es de lo sabido que la seguridad en nuestro pueblo a cargo de la policía local pues se ha visto bastante mermada cuestión esta que nos está costando y nos ha costado ya algún que otro disgusto a los ciudadanos ¿no? no podemos dejar la seguridad de este pueblo en manos de la pareja de la Guardia Civil que en algún momento de la noche o de un fin de semana pues está destinado en otro en otro municipio o atendiendo cualquier otro asunto en otra localidad distinta ¿no? pensamos que es imprescindible que se cubra en esas plazas y que se que se atienda como se merece este pueblo en este sentido a la seguridad de la ciudadanía ¿no? algo tan esencial y imprescindible para nuestra familia como es la seguridad ¿no? es algo que los vecinos nos vienen demandando y creo que es de obligado cumplimiento y es algo que atenderemos y ahí estaremos también cooperaciones entendemos que falta que falta un mecanismo que funcione en ambos sentidos ayuntamientos asociaciones empresarios el tejido empresarial y social de este pueblo es bastante amplio y diverso pero tenemos la sensación y creo que todo el mundo la tiene también de que falta un mecanismo en eso de unión entre el tejido empresarial y el tejido social de este pueblo ¿no? pensamos que hay que trabajar ahí y que este pueblo debe devolverle a la asociación mismo y al empresarial tanto como ellos le han aportado a la ciudadanía ¿no? que menos que trabajemos en este sentido y busquemos ese nexo de unión para que las propuestas que surjan de estos colectivos al final se reyertan en la ciudadanía si un empresario tiene inquietudes si una asociación tiene inquietudes y no tiene esa proximidad del ayuntamiento difícilmente va a poder beneficiarse el ciudadano de lo que le pueda aportar ese empresario de lo que le pueda aportar esa asociación ¿no? por lo tanto pensamos que es algo que es necesario que se que se produzca y que se de alguna forma se vea transformado se vea representado un mecanismo que posibilite esta participación ¿no? esta cooperación turismo entablaremos y es algo que por identidad pensamos que debemos hacer también por obligación entablaremos un proceso de diálogo y negociación para la obtención de beneficios por la aportación de puntos de interés turístico de Nerva no nos parece de recibo que otras localidades se beneficien de nuestro patrimonio ¿verdad? aquí hay hosteleros aquí hay empresarios aquí hay diferentes colectivos a los que que venga un autobús visite la peña de hierro o visite los distintos complejos culturales que tenemos aquí en nuestro pueblo se vuelvan a montar el autocu y se vayan a otra localidad a dejarse el dinero que traigan en su bolsillo pues nos parece injusto ¿no? entonces con aquellas entidades que gestionan ese tipo de turismo nos hemos planteado que tendremos que reunirnos y tendremos que renegociar y ver esos términos como están establecidos el área de festeo tenemos pensado la organización y la creación de un calendario de festeo municipal y asociativo donde todos tengamos cabida y respetemos el espacio de los demás en este sentido hay una demanda unánime porque sí que es cierto que se produce a veces que todo el esfuerzo que ponen asociaciones y empresarios hosteleros mayoritariamente en desempeñar su actividad y promocionar su actividad y sus productos perdón se ve empañada porque no había una coordinación previa con el ayuntamiento y el resto de asociaciones o colectivos ¿no? esto no es más ni menos que darle espacio a aquella asociación o aquella empresa que elija un fin de semana en concreto u otro y de forma ordenada pues todo el mundo pueda al final desempeñar sus funciones ¿no? es algo tan sencillo que no entendemos cómo no se ha producido pero sí es algo que nos han demandado entonces por eso pensamos que debemos abordarlo también ¿no? también llevaremos a cabo un plan de recuperación y promoción de fiestas locales y asociativas pues al final son los vecinos y las vecinas del pueblo quienes están detrás de la mayoría de los festejos conservando tradiciones dejándose bastantes horas de sueño para que toda la ciudadanía no pierda su seña de identidad muchas veces por barrio muchas veces en fiestas locales en este sentido el ayuntamiento tiene también una labor pendiente trataremos de recoger en este plan todas esas demandas y darle respuesta por último y no menos importante justo al contrario tenemos el área de medios de comunicación más concretamente Onda Minera Radio Televisión Nero para nosotros y lo hemos hablado es una seña de identidad de este pueblo no entendemos cómo se le trata y cómo se está tratando a un ente así de esta forma pensamos que en este sentido el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo nosotros estaremos ahí para adaptarse a las nuevas tecnologías para que no le falten recursos y contando con la opinión de estos profesionales que desempeñan su labor pues al final la ciudadanía sobre todo aquellos que están en imposibilidad o aquellos que no tienen la facilidad o la movilidad suficientes como para trasladarse por todo el pueblo y enterarse de muchas cuestiones que se desarrollan en él pues para que estos medios de comunicación puedan llegar a esos ciudadanos en condiciones dignas pensamos que Onda Minera Radio Televisión Nerva debería tener mejores recursos ya para terminar estamos dispuestos si nos dan su confianza a llevar a cabo todas estas propuestas sin dejar que decaiga el servicio público en las distintas áreas o sea no podemos por alcanzar estos objetivos cumplir estos objetivos dejar que el resto de áreas dejen de hacer sus funciones ¿vale? y es un compromiso que que nosotros hemos hablado y hemos planteado también y con el que estamos plenamente convencidos que podemos llegar a cumplir ¿no? por todo ello vecinos, vecinas ahora Nerva ahora Interventiéndose Buenas tardes a todos y gracias por haber venido nada yo voy a ser un poquitín breve yo creo que no voy a votar desde que se presentó el zapatero ¿vale? porque la verdad se ha dicho que yo en esto creía más bien poco por ver la partida más antes que hay en esto y como había aquí hablando claro y pronto y muchos que han prometido la luna y no han hecho absolutamente nada que han querido cerrar cosas que no se han cerrado y se tardarán en cerrar porque eso viene de arriba no viene de ellos y eso es así y nada yo lo único que quería pedir era el voto para como si fuera mi hermana primeramente que es la mejor candidata y la más preparada que pueda haber para la alcaldía de Nerva y nada me llamó le dije que sí y aquí estoy voy a volver a creer voy a volver a votar yo he sabido que le iba a hacer una mano lo siguiente Carciano Carciano me ha pedido por favor que quería también decir un minuto unas palabras esto es improvisado total no lo sabíamos que él quería hablar pero para eso está en su casa voy a estar bueno esto es totalmente improvisado como es mi establecimiento egoístamente egoístamente pues solo dos minutos voy a decir lo mismo que este hombre yo llevo ya unas pocas de legislatura sin votar voy a votar este golpe y por supuesto la voy a votar a ella primero pues yo que sé porque es mi abogada favorita que es muy fácil porque no va a cobrar el sueldo que también es muy fácil pero porque tengo 73 tacos llevo trabajando aquí de día y de noche ahora me meto con los medios de comunicación si queréis cortar cortáis esto es Estela esto es Estela casi 49 años aquí en Nerva los tres últimos alcaldes me han saludado los tres nada más aquí han venido políticos de fuera ha venido el presidente de la administración de Valverde en Abrazar Casiano a ti no te hacen la pelota esta gente digo no llevo 40 años metiendo lo podéis ver ustedes en el en el Nervaer 40 años poniendo una página hasta que me enfadé un día con con el señor Domino que era alcalde jamás jamás se ha nombrado el nombre de Casiano en 40 años la primera página del primer Nervaer que están testigos ahí en la biblioteca en la en la biblioteca en el monte y en la discotequita Eros la discoteca los dos únicos anuncios desde hace 49 años el nombre de Casiano y el nombre del hotel Vazquetía no se ha nombrado nunca jamás los tres alcaldes último me han saludado alguno me ha dicho hola con el sí 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 hombre lo digo al señor Hipólito le 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 incidí para que me hiciera una entrevista porque había invitado a los enamorados porque de manera de manera altruista porque otro día había invitado a los a los solteros y a los pues todavía estoy en calentro te pondrás colorado y lo sabes entonces dicho lo cual yo voy a votar a Raquel por supuesto igual que el hombre yo hace por lo menos 20 años que no voto porque ya se meten conmigo ah no va a votar el PSOE no porque desde el PP ah no estoy empresario ya no se mete nadie conmigo ahora voy a votar porque como vota mal no me va bueno es que el ayuntamiento de los tres últimos alcaldes a mí no me ha hecho absolutamente nada este es el primer hotel de toda la provincia de Huelva del interior el primer hotel de toda la provincia quitando la costa y Huelva el muchacho muy jovencito esto ya es egoímo pero bueno tengo que decir el muchacho hizo el muchacho cuando tenía 25 años hizo una discoteca allí cuando tenía 29 hizo otra aquí a los 29 con las discotecas pero a los 33 el primer hotel lo repito otra vez a mí no me ha hecho la pelota nadie y ya espera lo primero y principal que quiero decir es que yo ya no quiero dinero o sea yo no quiero dinero ni que venga aquí la gente ni que venga el ayuntamiento ni que venga Raquel cuanto sea la alcaldesa me da igual no yo no quiero yo ya no quiero dinero lo que quiero es estar en paz conmigo mismo y punto pero si digo porque me ha salido y además ella no sabe lo que iba a decir ni he hablado con ella nunca esto pero le he dicho me das permiso para darme dos minutos y como siempre sé que me pasa muchísimas gracias y quiero que me ha quedado con ella porque yo la voy a dejar punto bueno pues vamos a ir acabando ya que no queremos hacernos pesados tampoco antes de nada de poner el broche a esto quiero agradecer a Paco Paco ¿dónde está Paco? ¿sabes ahí no? el coordinador provincial de Ahora Independientes que ha asistido también a los compañeros de Aracena de Ahora Independiente a los compañeros de Minas del Río Tinto que están por ahí también muchas gracias por haber venido y para cerrar el acto pues lo único que voy a decir es que no tengo que agradecer solamente a la gente que está ahí aquí sino a todos esos que me llamáis me escribís o me veis por la calle pero me decís que no podíais venir por los motivos que ha dicho antes Pedro que tenéis mi apoyo o sea que tengo su apoyo pero que por unos motivos o por otros preferían no estar aquí hoy de todas maneras eso no me importa a mí me importa la ilusión con la que la gente últimamente se dirige a mí y con la esperanza con la que se dirige a mí últimamente la gente solamente deciros que todos estos años hemos sido marionetas nos creemos que hemos sido libres a la hora de elegir un alcalde pero no ha sido así hemos elegido siempre el alcalde que ellos han querido que elijiesen y yo quiero que este año en Nerva se recupere su espíritu el espíritu que Nerva siempre ha tenido su espíritu luchador su espíritu inconformista su espíritu revolucionario que Nerva siempre se levantaba cuando veía que pisoteaban sus derechos y creo que se nos está olvidando eso quiero que rompamos las cadenas que nos atan a este socialismo que nos tiene abandonados y que hagamos honor también a esa garza que es nuestra seña de identidad la garza con las cadenas rotas y que el día 28 vayáis todos a votar todos vayáis todos a votar porque ellos se aprovechan de que sus seguidores siempre votan y el resto no porque nunca hay nada que les convenza este año tenéis muchas alternativas los que estáis aquí los que estáis en casa tenéis muchas alternativas y tenéis que ir todos a votar así que el día 28 tenéis que un compromiso con las urnas porque tenéis que hacer historia y tenéis que romper esas cadenas como he dicho antes porque ahora toca luchar por NERVA ahora toca cercanía toca transparencia toca participación en los ciudadanos toca barrio y si queréis porque el día 28 y vaya NERVA tiene que ser un compromiso pendiente y muchas gracias nuevamente por venir a todos Felicidades gracias a la GANI